Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, Up, una aventura aventura cumple 15 años, así es, 15 años cumple esta película y me gustaría que Mandana colobre con Niña Pizar y saque juguetes de Up porque no estuvo Up en la primera tampoco ni los cortos, será genial que lo saca Madona de su aniversario, de su 15 aniversario de Up. ¡Suscríbete al canal!